Vamos con el día de las causas, pero también incluido a nuestras mascotas, parte de nuestra familia. Nos acompaña nuevamente Carolina Cerda, quien es nuestro médico veterinario, quien hoy nos trae varios temas interesantes. ¿Cómo estás, Carito? Qué gusto que puedas estar sumándote nuevamente a la conversación del matinal de todos los jueves. Sí, súper contenta de poder compartir información importante, realmente, que se pasa por alto y que es necesario informar a las personas allá en la casita. Así es, me gustaría que partamos hablando de algo que tenemos ahí en la mesa. La gente ya va a poder reconocer, es un microchip. ¿Cuál es la importancia de que nuestras mascotas tengan un microchip? El microchip es un dispositivo ya biocompatible totalmente, que nos permite la identificación de nuestras mascotas. Ya es obligatorio hoy en día acá en Chile, la legislación te exige tener a tu mascota debidamente identificada a través de este dispositivo que es inamovible una vez que ya es implantado en la mascotita. Mira, muéstralo a la cámara para que la gente lo conozca. Hemos hablado algunas veces del microchip, pero nunca lo habíamos tenido en pantalla. Miren, ahí está. Y lo vamos a abrir para sacar el mito un poco de que las personas muchas veces en casa se asustan con la implantación, piensan que es un procedimiento que hay que hacerlo bajo sedación para que el animalito no sufra. Y la verdad, las cosas que es un procedimiento totalmente, nada invasivo, no molesta más que la aplicación de una vacuna. ¿Te fijas? Es un poquito, quizás sea un poquito grande la aguja, pero no es dolorosa. No duele, es un poquito molesto, como una picadura pequeñita. Y nosotros implantamos este dispositivo. Lo vamos a sacar. Y no sé si me pueden hacer el class-up. Eso es lo que se ha encontrado en ocasiones en, no sé, algunos sándwiches. Sí, en algunas situaciones medias extrañas, sí, exacto. Es el microchip que queda implantado en el tejido subcutáneo de la mascota y que nosotros al momento de pasarle este lector, esta maquinita, podemos dar con el número de identificación. Mira qué interesante. Ahí estamos viendo a través de la máquina, entonces, el número de la mascota que tendría este microchip. Exacto, exacto. Y, bueno, la función no termina solamente ahí porque es de ver de la persona en la casa, del tutor de la mascota, poder hacer el registro adecuado también en la plataforma. Tenemos una plataforma a nivel nacional que es registratumascota.cl, creo que la vamos a tener ahí en pantalla. Hacer el registro adecuado de la mascotita. Ahí la estamos viendo, para que la gente también pueda ir analizando en detalle. Yo, celular nacional de identidad, de profesión u oficio, domiciliado, cierto, en comuna de, región de, teléfono, correo electrónico, cierto, el documento, cierto, declarar que soy poseedor de, nombre de la mascota, especie, sexo, raza, color. Exacto. Exacto. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que es el dispositivo y el certificado que nosotros entregamos a las mascotas cuando hacemos el implante. Ya el certificado va con el número del microchip, el sticker que nosotros ingresamos y los datos básicos de la mascota y nuestro timbre de veterinario o los técnicos veterinarios que también están capacitados para poder hacer la implantación del microchip. Eso tú lo subes a la plataforma junto con tu clave única o con el número de serie de la célula de identidad y ingresamos la información de nuestra mascotita y queda en el sistema, qué sé yo, ponemos nuestros datos de contacto, súper importante para las personas en casa, actualizar los datos de contacto con sí. Porque muchas veces cambiamos el número de teléfono, qué sé yo. Ah, claro, o nos vamos a otro lugar a vivir. Exacto. Que siempre vayan actualizando los datos a medida que se vayan cambiando porque no sacamos nada. Contener nuestra mascota con el microchip, no inscribirlo. O sea, ya el error de garrafalú, no inscribirlo. Muchos animalitos de repente no tienen la inscripción. Entonces tú lo detectas y buscas la base de datos y dice no existen datos. Ya. ¿Qué hacemos con ese animal? Quedó ahí, hay que darle una adopción nuevamente y no puede llegar a su casa de forma rápida. Ya, versus que si está inscrito y cuando vamos a cambiar el número de teléfono, la dirección, como tú bien dices, actualizarlo, hacer clic y meterlo en el sistema. Así de así. Excelente. Es muy bueno entonces poder hoy día reconocerlo. Es muy pequeñito, ¿ah? Ahí lo vamos a volver a mostrar. Sí. A ver si me lo puedes mostrar. Es casi, mira. Te lo paso por aquí. Casi imperceptible. Lo todo que le vea así. Como a ver, ¿cómo les puedo explicar? Como un... Como un granito de arroz. Claro, un granito de arroz, como un corchete. Como un corchete. Más chiquitito que un corchete. Sí. ¿Viste? Y la forma de identificarlo con la máquina, que me encantó que la hayas traído también. Con el lector. Ahí está. ¿Qué sé yo? Lo pasamos por acá y aparece en la pantalla. Nosotros lo buscamos en la base de datos. Ahí está. Ahí me lo están viendo perfecto. Y nos aparecen los datos de la persona, qué sé yo, para poder hacer el vínculo y llamar a la persona que es propietaria de la mascotita que encontramos. Y la otra contraparte, súper importante, y hacer conciencia también para las personas en general, que puedan encontrar una mascota en la calle, qué sé yo, que de repente uno dice, oye, este perrito se nota que es de casa, que tiene casa. Poder facilitar, llevarlo a una clínica veterinaria para que hagan este procedimiento que es totalmente gratuito en todo Chile. Ya no tiene costo para... Ojo, o sea, es gratuito más encima. No tiene costo para nadie. No, no hay por dónde perderse. Claro, no tiene costo el que tú vayas a la veterinaria y que te lean el microchip. Eso es un servicio para todos. Y que busquen en la base de datos y puedan acceder para encontrar a la familia del animal. Súper buen tema que nos propones hoy día como punto uno. Como punto dos, Caro, hoy día también quedamos pendientes con el tema de las agrupaciones de rescatistas de animales. Si pudiésemos hoy día reconocer la labor que algunas personas decían de manera desinteresada realizar también. Hablábamos con bomberos también en una hermosa labor que ellos vienen realizando históricamente. Oye, también poder hablar de los rescatistas. Ellos también nos hablaban de que también hacen rescate a gatos y a distintos animalitos que están en peligro. Pero, ¿cómo lo ves también a nivel regional con el tema de los rescates y de estas casas que se dedican justamente a esa labor? Exacto. Es súper importante destacar la labor, como bien dices, de estas personas que de forma súper altruista, voluntaria, sin ninguna remuneración, al cambio, trabajan por nuestras mascotas. Es una labor, yo creo que muchas veces un poco silenciada, que no se consideran, no se reconocen y que en realidad nos están ayudando bastante a solucionar los problemas de perritos, gatitos, que puedan estar en situación de calle, vulnerables, que están enfermos y que nadie se hace cargo. Porque actualmente, si tú te fijas, en Chile no existe un organismo que, de parte gubernamental, que pueda hacerse cargo de estos animalitos en situación de calle. Tenemos el SAC para los animales silvestres, que aún así, igual ellos necesitan la existencia de centros de rescate porque no actúan solos. Necesitan tener un lugar donde poder llevar a los animalitos, que sean silvestres, pero de eso se encarga el SAC. Pero en el caso de los perritos, los gatitos, no hay. O sea, el perro queda ahí nomás y si nadie se hace cargo, nadie ve al animalito sufriendo, se murió el animalito. Pero esa realidad debería cambiar, mientras tanto la labor que realizan los rescatistas es como tú dices. Es fundamental, muchas veces no se reconoce, como yo te digo, y es triste, es triste que no se reconozca, que no toda la gente le dé la importancia que ellos tienen. ¿Cómo funcionan? Mira, ellos, por lo general estas agrupaciones se van conformando, inician, porque una persona X encontró un animalito herido, qué sé yo, lastimado en la calle, se dio cuenta que necesitaba ayudarlo, pero al momento de poder efectuar la ayuda, de repente faltan recursos, no hay dinero, necesitan alimento, cuidados veterinarios, y empiezan a pedir ayuda y se van conformando estas agrupaciones de gente que quiere ayudar a este animalito y eventualmente van saliendo las ideas y van incluso formando personalidades jurídicas que ya existen, agrupaciones que son reconocidas, ya que están ahí legalmente en el fondo, que tienen cuenta bancaria, que tienen su personalidad ahí legal y van funcionando a través de los aportes, aportes, donaciones, ellos mismos realizan muchas, muchas actividades. Los chicos siempre hay que apoyar estas causas, ya como es el jueves de las causas, invitar a la gente a apoyar las causas que tienen estas agrupaciones, realizan bingo, actividades, ventas de productos en las ferias. Hay muchísimas regionales, hay muchísimas agrupaciones que uno también puede acompañar y reconocer a través, por ejemplo, del Instagram, ahí vamos viendo y vamos analizando la cantidad de actividades y labores que realizan, que son muchísimas. Exacto, uno de repente como persona individual, a veces no tienes la posibilidad de hacerte cargo un animalito, pero tienes el dinero y puedes aportar con cosas, llevarles alimento, llevarles insumos muchas veces. En el caso, por ejemplo, cuando tenemos nuestra mascotita que está enferma, toma medicamentos y nos sobran los medicamentos, poder donarlos a estas agrupaciones porque les ayuda a solventar enormemente los tratamientos de los animalitos. En lugar de que los medicamentos queden botados en la casa, mejor darles un buen uso y poder donarlos a estos lugares donde ellos trabajan, obviamente, de la mano con nosotros, asesorados 100%, siempre son súper responsables, los chicos en ese caso, siempre recurren a las clínicas, tenemos convenios muchas veces con estas personas y vamos trabajando en conjunto. Sí, te iba a preguntar, ¿conoces a algunas de las más destacadas que podamos hoy día comentarle a la gente para que ellas también vayan sumándose y las vayan agregando a las distintas plataformas para así poder contribuir? Aquí tenemos algunas, ¿no? Sí, tenemos la autorización, las que vamos a mostrar hoy día son autorizadas con los chicos, los representantes legales de las agrupaciones, bueno, tenemos muchas agrupaciones, pero vamos a nombrar algunas que son las principales de algunas comunas. Chihuayante está el refugio Patitas sin hogar, incluso pusieron un sistema de circuitos, me estuve enterando hace poco, para cuidar a los perritos cuando no hay mucha gente que los pueda estar vigilando, pusieron cámaras, juntaron las lucas para poder tener un mejor cuidado de sus mascotitas que están en cuidado. Tienen muchas adopciones, si te fijas tenemos muchos animalitos que están en adopción, que necesitan algunos tratamientos, hacen ferias estos chiquillos, hacen ferias, empiezan a vender cosas en los lugares, qué sé yo, y van juntando aportes. Ya, en conjunto también nosotros podemos aportar, tienen un link me parece el mismo, en donde podemos hacer donaciones, qué sé yo, una cuenta bancaria. En Penco tenemos la agrupación Acara, Acara-Penco-Lirquén, que también trabajan de la misma manera, hacen actividades, estas agrupaciones también tienen la instancia de hacer operativos de esterilización muchas veces, a bajo costo para la comunidad en general, coordinan, qué sé yo, se ponen en contacto con los veterinarios, y se realizan estas jornadas de esterilización a bajo costo para incentivar la no reproducción de los animalitos, sobre todo en las zonas más vulnerables, ya, tenemos ahí un montón de casos que están en adopción, que siempre es bueno poder evaluar cuando uno quiere adoptar. En Lota tenemos patitas callejeras. Vamos todos anotando ahí las distintas redes sociales, vamos con patitas callejeras también. Dentro de lo posible tratar de ayudar siempre, aportar, hacer aporte, muchas veces si uno quiere trabajar de forma voluntaria en estos lugares, también se puede acercar y decir, oye, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar con los perritos, quiero aportar, tengo un tiempo libre, qué sé yo, ¿en qué puedo ayudar? Y siempre uno va a ser bien recibido en estas agrupaciones, ya. A ver, ¿cuál más tenemos? Bueno, ahí vemos igual, operativos de esterilización, si te fijas, y todo por comuna, todo por sector, entonces, siempre tenemos el acceso a estas actividades. ¿Huellas en el Camino? Huellas en el Camino, una agrupación de Hualqui, también en Hualqui, importante, igual que una zona ya relativamente rural, un poco más allá de Talcamavia, todas esas zonas que le siguen a Hualqui, es una zona de bastante abandono de animales. Ya ellos, de forma particular, me hicieron ver el problema social que eso genera, porque hay muchos focos de abandono de animales en las zonas rurales. Evitar ir a dejar perritos, agotar perritos, generar un poco de conciencia a las personas que no vayan a abandonar animalitos, o sea, camadas, perras con sus guaguitas. En bolsas de basura, hemos visto algunos videos, es impresentable, es impresionante. No, generar un poco de conciencia. Pero, ¿cuál es el criterio? ¿Dónde está el corazón de la gente? ¿Qué pasa hoy día? Que todavía hay gente que hace esas cosas tan nefastas. Difícil respuesta, ya, yo también, bueno, muchas personas todavía no tienen ese criterio, esa sensibilidad o esa empatía en realidad de poder tener consideración con el otro. Imagínate tener una perrita que no esterilizaste, que tu perrita se preñó, que se yo, se cruzó y que además la fuiste a votar con sus guaguitas, es impresentable, o sea, no, yo creo que está fuera de cualquier conciencia humana en ese sentido. Ahí tenemos la agrupación de, esa es una agrupación de acá de Conce, que es representada por alumnos de la Universidad de la Católica. Alumnos y funcionarios de la Universidad Católica conformaron esta agrupación y que ahora son la Fundación Colita Chueca en conmemoración a un caso, a un perrito que tuvieron bastante importante para ellos. Ya también, estos chicos igual hacen un montón de actividades, generan instancias, jornadas de adopción, operativos, rifas, te fijas, y van juntando estos recursos y además van obviamente tratando los casos que ameritan los cuidados. Tenemos un video de rescate igual que nos gustaría presentar hoy día, ¿no? Sí, 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 sí. No sé si, director, si lo podemos presentar ya para que se haga una idea de lo que se realiza en todas estas agrupaciones de rescatistas. ¿Qué realizamos? O sea, ¿qué realizan estas agrupaciones en general, Conce? Bueno, rescatan al animal que lo amerita, ¿ya? Aquí hay que dejar algo súper en claro a las personas en la casa, ¿ya? Tampoco nosotros como personas individuales podemos obligar a estas agrupaciones en hacerse cargo, porque toda responsabilidad parte por casa, siempre. Ya tenemos que, si vamos a tener un caso, poder trabajar en conjunto. Mucha gente de repente ve a un perrito, lo publica y le dice a la agrupación, oye, hazte cargo. Entonces también tomar ahí un poco el peso de la situación y poder ayudar. Quizá muchas veces, como te decía, nosotros no tenemos la disposición instantánea de poder ayudar, pero chuta, sí, te puedo aportar con esto, puedo venir a cuidarlo, puedo ayudar a pillar el hogar temporal mientras tanto, ¿ya? Y así ir trabajando en conjunto en el fondo. Hay que recordar que no son agrupaciones que sean pagadas, que no tienen fondos propios. También hay agrupaciones silvestres que hacen unas excelentes, ciertas actividades para muchos animales de nuestra fauna, nuestra flora de fauna, que obviamente también tienen problemas y que nadie los ayuda. ¿Qué me ibas a hablar de ese caso antes de eso? Exacto, el perrito, esos perritos, por ejemplo, mira, es el ahora de Punky y las fotos anteriores, no sé si las mostraron, estaba en condiciones impresentables. Un perrito que hoy en día tiene 13 años, ese es Donald, un perrito también que fue rescatado tiempo atrás. Mira, imagínate, encontrar un perrito en esas condiciones y que iba directo a una eutanasia. Fue rescatado, fue tirado para arriba, fue rehabilitado y hoy en día tiene 13 años y un perro hermoso que quedó a mi cuidado, literalmente. Claro, de verdad que me saco el sombrero por la hora que realizan. Muchos perritos al final logran ser rescatados, otros no, ¿cierto? Lamentablemente. Hay muchos, muchos casos. Y justamente por el alma de todos esos perritos, pedimos que la gente pueda acompañar en todo lo que hacen, ¿cierto? Todas estas operaciones de rescate. También te comentaba, y creo que lo estuvimos en el centro de Iñacuruntú, que son rescatistas de animalitos silvestres, ¿no? Exacto. Súper importante mencionar a los colegas del Iñacuruntú, del centro de rescate que tenemos acá en la región. Es el único centro que tenemos que también, nuevamente se da esta tónica de que es un independiente, una persona individual que puso sus recursos para poder fundar este recinto y que no tiene ayuda de financiamiento, que son solamente con actividades que ellos realizan, que se yo, aportes, súper importante. La fauna silvestre, nosotros como personas naturales no podemos hacer mucho, porque tienen condiciones especiales para su trato, que se yo, más que realizar el traslado, que se yo, y la gestión para que sean rescatados. Entonces, en este caso, eventualmente es necesario el aporte monetario para este centro. Súper importante. Y queda totalmente abierta la invitación para colegas, ¿cierto?, que puedan de repente donar algunas horitas, que podamos ir a incentivar el aporte voluntario en el centro. Y para alumnos de veterinaria también, que quieran hacer pasantía, personas que están dentro del área animal, que puedan ir a ayudar y aprender también. Todos a contribuir entonces en esta labor, que me parece hermosa, de poder ayudar a cada uno de esos animalitos que lo están pasando mal, que están en soledad, que están en condiciones paupérrimas. Así que, caro agradecerte que puedas estar una vez más con nosotros, con este interesante tema, para que toda la gente pueda motivarse, pueda activarse, ayudar a tantos animalitos que lo necesitan. Ahí tenemos tu Instagram, para que la gente te siga. Sí, ahí está el Instagram. De domicilio salud animal. Con algunos casos ahí que tenemos, de repente, algunas promociones de vacunas, de atenciones también, y por supuesto, la atención de consulta que necesitan en casa. Exacto. Pueden llamarnos y consultar, asesorarse, de repente, orientarse vía WhatsApp, no hay problema. Excelente, carito. Gracias por estar con nosotros esta mañana lluviosa, con bastante frío, pero con todas las ganas igual de poder entregar un contenido que vaya de la mano con la ayuda que muchos necesitan. Así que, nos vemos la otra semana. Muchas gracias, Fonse, por la invitación y ahí estamos preparando algo entretenido para la próxima.